La plenaria del Senado aprobó por unanimidad en segundo debate el proyecto que busca que quienes cometan delitos sexuales contra menores reciban las penas más altas. El proyecto busca que todo delito sexual contra los niños, niñas y adolescentes sea llevado a la justicia ordinaria, eliminando la libertad condicional y demás beneficios judiciales para quienes hayan cometido estos delitos, independientemente que hayan sido cometidos en un conflicto armado. El proyecto pretende elevar a rango constitucional una prohibición para que en adelante los delitos sexuales contra menores de edad no puedan tener conexidad con el conflicto, por lo tanto no puedan tener ningún tipo de trato penal diferenciado y estén sometidos únicamente al Código Penal Ordinario y al Código de Procedimiento Penal. Esto con el fin de proteger a los niños, el interés superior de los niños y por supuesto no abrir la puerta a que en el futuro estos crímenes queden en la impunidad. La constitución es muy clara, este tipo de actos legislativos solo pueden aplicar hacia adelante por el principio de irretroactividad y favorabilidad penal y por lo tanto, a pesar de que nos gustaría que fuera hacia atrás, pues esto desde el punto de vista jurídico y constitucional es imposible. En el afán de castigar a los delitos sexuales que se cometen por adultos en las guerras y en las violencias, quedaron castigados de la misma manera a los menores de edad, es decir, hoy un menor de edad que en una fiesta se sobrepasen de licor de 15 años y abusen de una niña de 15, pues eso es un delito, pero lo juzgan como menor de edad en la jurisdicción especial. Con esto que se aprobó ayer, le podrían sancionar a ese menor de edad hasta con 60 años de cárcel, aunque tenga 15 años o 14 y aunque sea el exceso de una fiesta. Entonces, esa redacción que no excluyó a los jóvenes, ni a las personas con trastorno mental, ni a la jurisdicción indígena, debe corregirse. Yo intenté corregirlo ayer, quedó mal escrita, pero seguramente se corregirán los próximos debates porque el proyecto es bueno. Cabe resaltar que este proyecto que pasa en tercer debate a la Cámara no afectará las negociaciones y será una hoja de ruta para futuros diálogos de paz.